se conoce el nuevo parte médico sobre el estado de salud de vicente fernández y las noticias no son buenas un saludo a todos mis queridos amales seguidores de telefarándula bienvenidos nuevamente a los que nos visitan por primera vez en el canal la invitación es para que se suscriban activen la campanita compartan este vídeo y nos sigan acompañando ya cumple un mes de estar hospitalizado nuestro querido vicente fernández y no se rinde una amiga muy cercana a la familia fernández reveló lo que realmente está pasando la realidad es que no hay avance favorable y lo peor es que su mal es progresivo por eso tristemente sólo están esperando que su corazón deje de latir en cualquier momento los doctores hablaron con la familia para decirles que por más que están haciendo cosas y dándole el mejor servicio su cuerpo no reacciona favorablemente cada vez se mueve menos y las cosas se están poniendo peor lo último que no querían ya pasó y es que don vicente hace unos días dio positivo a kobe no saben cómo se contagió pero dio positivo piensan que una de las enfermeras o enfermeros que lo atienden era asintomático y así lo contrajo por otro lado también aseguran que el viernes pasado al mediodía lo llevaron en una ambulancia muy bien equipada a otro hospital cerca de ahí en la zona de chapalita a que le inyectaran células madre en la médula ósea porque puede ser que con eso se controle este virus los doctores le dijeron que podría ser una opción aunque no estaban al 100% seguros de que fuera benéfico para don vicente pero la familia aceptó con tal de que viva mucho tiempo más lo trasladaron el viernes al mediodía y lo regresaron el sábado por la tarde para no levantar sospechas doña cuquita estuvo el sábado en la cafetería con los nietos pero todos los demás estaban al pendiente de que decían los doctores alejandro irá al hospital a ver a su papá porque tiene que viajar a eeuu con su hijo por trabajo y quiere pasar un tiempo con él precisamente lo de llevarlo a otro hospital lo hicieron antes de que alejandro se fuera y así pueda viajar tranquilo actualmente vicente fernández continúa en el área de terapia intensiva bajo estrecha vigilancia médica el último reporte médico también reveló que ha presentado leve inflamación en sus vías respiratorias por vinculación a ventilación asistida y su alimentación continúa a través de sonda vicente fernández continúa grave piden oraciones por él déjame saber tu comentario acerca de esta triste noticia para la familia fernández recuerda dar un like compartir este vídeo y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento hasta pronto